¡Suscríbete al canal! Este es un amigo, me pasó el video y me dijo que lo viera Y me propuso que hiciera una video reacción Así que, pues, no he visto el video Vamos a poner pantalla grande Y pues, vamos a empezar Yo creo que a lo mejor el video se los dejo por aquí, un cachito Bueno, vamos a empezar Vale, esa es la parte 2 Y el chavo se está poniendo en una posición Como si fuera a cagar Oh, hombre, está nadando en hielo ¡Hurra! 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 ¡Vamos como es! ¡Hurra! 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 Ya lo había visto en una película de Jack Creo que era la 1 y la 2 ¡Ah, qué haces ahí! ¡Hurra! Ya, lo que pasa es que si vieron un corte fue porque tocaron a la puerta y fui ¿a ver quién era? Pero bueno, seguimos con el video. El labio. Yo cuando luego estoy hablando y me muerde la lengua cosas así, el labio me duele. Se ve que hace bastante frío allá. Ha, ha, ha. No te vayas. No te vayas, no te vayas. Vamos, no te vayas. Me está poniendo. ¿Te vas a mi chame? ¡Golda! 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 F***! F***! Parece como una buena una canga. F***! 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 ¡Oh! 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 ¿Cómo es que hay algo desierto? ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ya se emocionó Todos están escupiendo en un vaso Sí, todos están escupiendo en un vaso ¡Alo, monjita! ¡Alo, no, no! ¡Alo, no, no, no! ¡Alo, no, no, no! ¡Alo, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow, se lo acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!